Hola, inmenso para todos. En el día de mi cumpleaños quiero agradecerles a todos que se están tomando un minuto de su parejo tiempo para escribirme, enviarme sus mensajes y bueno, yo los recibo con mucho cariño, afecto y amor. Yo les pago por tan buenos deseos y les tengo un regalo de mí para ustedes, para que lo compartan, lo aprendan y pues obviamente lo disfruten. Es una secuencia de pasos de salsa caleña, muy fáciles, algo muy rápido y pues nada, muchas gracias por desearme los deseos que hasta ahora se están revelando en mis cuentas de Facebook, Instagram y bueno, aquí vamos. Aquí vamos, entonces arrancaremos con el pasito caleño, atrás, atrás, que cuál es ese? Este vea, entonces su pie izquierdo, atrás, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. El caleño, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Piques, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Lijas, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Puntas, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Un poco más rápido. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. 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 ¿Listo? Hagamos un poco más rápido. Recuerda que cada paso cambia de acuerdo a la escuela o como lo tenga registrado la ciudad o el tiempo ¿Listo? O más rápido 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Listo? Ahora hagámoslo combinado ¿Cómo sería? Así 5, 6, 5, 6, 7, 10, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Muy rápido, ¿no? Ahora más lento 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora secuenciado. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listo? Otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Ahora, un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 Un poco más lento 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 Bueno Espero que me haya gustado Lo hice lento, rápido Para que se lo aprendan ustedes Y pues nada Suscríbanse Dele me gusta Y bueno Esperamos que de Le den mucho like Y compartan Chao Feliz cumpleaños a todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!